Hola amigos, de Sol TV, la nueva señal en el Perú. Hoy día es martes 29 de septiembre del 2020, hablemos de deporte. Saludo a todos los que nos siguen también por las redes sociales de Goles en Acción para contarles que ha comenzado el trabajo de la selección peruana de fútbol. Ayer comenzó el trabajo rumbo a las eliminatorias para el Mundial de Catar. Ya sabemos que el 8 de octubre debutamos en la asunción contra Paraguay, ayer fueron los primeros trabajos. Y la primera mala noticia también, fue desconvocado Nilsson Loyola por lesión. El lateral de Sporting Cristal se había sentido en el último partido de su equipo, pasó resonancia magnética y el diagnóstico fue definitivo. Desgarro en la parte detrás del muslo derecho, tiene para dos o tres semanas de para, por tanto desconvocado. ¿Habrá que convocar a alguien en su reemplazo? Pienso que no. En esa misma posición está Trauco, que aunque no está jugando es el lateral izquierdo titular de la selección, o por lo menos le era. Y también está López, Marcos López, el lateral izquierdo del San José, que ya viene jugando como titular regularmente y que volvió a estar en la cancha en el último partido de su equipo por la MLS. Aunque salió lesionado, o sea, tuvo un golpe, pero ya se aclaró que solo fue un golpe, que no es de consideración. López está bien y podrá disputar el puesto. Aunque ayer les conté algo, pero en la misma MLS Polo ha jugado todo el partido, lo cual nos viene bien. También Galese, que esto es regular, y también Callens, que suele hacerlo. Otra vez tarjeta María para Callens. Todos los partidos le sacan a María Callens, pero ahí está, como sabero central de su equipo en New York. En el campeonato no jugó Ruiz Díaz, por un golpe mejor que se cuide. En el campeonato mexicano hubo varias cosas positivas. Las más importantes que volvieron los peruanos que no estaban haciendo fútbol. Yotun recuperaba la lesión, tuvo minutos en un partido durísimo contra la América. Peleaban por la punta, empataron. Con ese empate los dos perdieron la punta, más bien. Pero importante que Yotun haya estado en la cancha. El nuevo puntero, el León, el equipo de Aquino. Con Aquino en la cancha, nuestro mediocampista, estuvo en el triunfo 2-0 sobre San Luis y es el nuevo líder de la competencia en México. Súper interesante, volvió Santa María después de mucho tiempo. Una lesión larga. Santa María volvió a hacer fútbol en la victoria del Atlas como visita al Juárez por un gol contra cero. Eso en cuanto al fútbol mexicano. Más peruanos en el extranjero. A ver, les cuento rapidito. En Europa, muy bien, muy bien en lo que está pasando con Peña. Estuvo en la cancha otra vez para el partido de Lehmann. Él y Araujo de Sabero Central son insustituibles. Perdieron el partido. Pero Peña fue nominado en el equipo ideal. Así que anda muy bien nuestro compatriota que va a pelear el puesto con Cueva. Cueva tuvo 45 minutos. Una nueva derrota de su equipo en Turquía. Son las noticias que llegan de lo que está pasando con él. En España otra vez fue referente Tapia. En el partido del Celta de Vigo, que esta vez empató. A uno con el Valladolid. Mientras que en la segunda división apareció otra vez Advíncula. Aunque le fue muy mal. Lo cambiaron en el medio tiempo. Su equipo perdió 3 a 0. Y con eso también perdió la punta. Una más de problemas en el extranjero. Habrá que esperar a Carrillo. Su equipo ha tenido problemas muy serios en lo que es la Champions Asiática. Porque una cantidad importante de jugadores dio positivo en coronavirus. Al extremo que tuvo que cancelarse su partido. Así que habrá que esperar que venga. Que se haga todas las pruebas. Y que ojalá esté bien nuestro delantero. Primer día de trabajo saliendo en la selección. Hoy continúan. Y todos enfocados en lo que será próximamente el partido contra Paraguay. A propósito de la selección. Ayer se presentó la camiseta oficial que va a estrenarse en el partido contra Paraguay. La última camiseta de la selección peruana. Camiseta de maratón. Es la clásica blanquirroja. Una franja gruesa. Roja que no comienza en el hombro. Que viene de más abajo. Bonita la camiseta. Con algunos ligeros vivos en media manga. En el cuello. Como los datos más característicos de esta camiseta. Muy clásica. De las que a mí me gustan. Clásica. La camiseta alternativa. También la clásica. La roja con franja blanca. Me llamó la atención la camiseta que han presentado para los arqueros. Es una camiseta celeste con franja blanca. Digamos. Ahí está la novedad. De la presentación de los uniformes que tendrá la selección peruana. Por lo menos para este inicio de las eliminatorias. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que esto saliera. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Y unas palabras para Rodrigo Vilca. Este mediocampista de municipal que ha llamado la atención de todos en las últimas horas. Ya está cerrada la operación, según se ha informado, con el Newcastle. Será nuevo jugador del equipo inglés. El Newcastle donde brilló en su momento Norberto Solano. Se interesó por él, preguntó por él. La operación fue bastante rápida. Se habla de 280.000 euros o algo por el estilo. Se ha informado que han comprado el 90% del pase. Municipal se ha quedado con el 10% restante. Pensando en una posterior venta del mediocampista nacional. De moda el mediocampo de Muni, ¿no? Lo llaman a dioses a la selección. A Vilca se lo lleva el Newcastle. Bien, en fin, bien por Deportivo Municipal y por sus mediocampistas que están dando que hablar. Y bien, por supuesto, por Rodrigo Vilca que tendrá una experiencia importante en el Newcastle. Según se informa, y no está mal, va a llegar a Inglaterra. Primero a hacer trabajos físicos para ponerse a tono y después aspirar a llegar a las prácticas del primer equipo. Todo el éxito del mundo, Rodrigo. A triunfar en Europa. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Campeonato peruano. Ayer terminó la decimocuarta fecha con los dos partidos que estaban pendientes. Hubo un empate entre el equipo del Cusco y el Yacuabamba por dos goles contra dos. Yacuabamba abrió la cuenta sobre los 28 minutos. Gol de Félix Uculmana. El arquero Gómez salió fatal, dejó la pelota y Uculmana la colocó dentro del arco. El empate para los cusqueños llegó a través de José Rivera a los 35 minutos con un remate de fuera del área. Y tres minutos después, Rivera se la dio acarando y acarando de fuera del área. Un magnífico golpe a la pelota. Colgó al arquero y fue el 2-1 para el Cusco. Sin embargo, en la segunda mitad, cuando el partido estaba comenzando en el segundo tiempo, Kevin Santamaría desde fuera del área le pegó, convirtió el 2-2. Y a pesar que Yacuabamba no lo hizo mal, no pudo marcar otra vez y el partido terminó empatado 2-2. El último partido de esta fecha lo jugaron Melgar de Equipa con el Alianza Universidad. Increíble lo de los guanuqueños. En dos minutos se quedaron con nueve. Comenzando el segundo tiempo nada más, a los tres de la complementaria, Flavio Gómez recibe una segunda tarjeta amarilla. Con eso, expulsión. Y un minuto después, un minuto después, roja directa a Pajoy por un foul directo. Me parece algo exagerada la decisión del árbitro, pero le mostró roja directa. Y con eso, en dos minutos, Universidad se quedó con nueve hombres. Melgar insistió a TAC, tenía dos hombres más en la cancha. Parecía que terminaba cero cero el partido, un partidazo del arquero Morales. Pero al final, cuando el reloj marcaba 48 de la complementaria, rematan, Morales otra vez, tapa y el rebote lo toma Omar Tejada para marcar el único gol del partido. Melgar le ganó al Alianza Universidad por un gol contra cero. Hoy día va a comenzar la decimoquinta fecha. Hay cuatro partidos, atención, se los cuento. A las once de la mañana, Cantolau contra el Stein. A la una de la tarde, tremendo partido, es para verlo. Manucci contra Cristal, los dos están peleando en los primeros lugares. A la una y cuarto, otro tremendo partido, también para verlo. Cienciano contra Huancayo, los dos peleando en los primeros lugares. Y a las tres y media de la tarde, San Martín contra César Vallejo, decimoquinta fecha del campeonato peruano de la Liga 1. Para despedirnos, lo cuento con susto. Hoy día el Copa Libertadores de América juega binacional en Quito contra el EDU. El EDU es el líder de la competencia en su grupo binacional. Ya sabemos que no anda muy bien, viene de ser goleado por River en Lima, 6 a 0. Vamos a ver cómo le va en Quito. El partido es a las siete y media de la noche, prendamos velitas. Y mañana juega Alianza, dejemos eso para mañana. Hoy pensemos en binacional y ojalá que el equipo sureño haga el mejor partido posible contra el EDU. Hoy por Copa Libertadores de América también, y también a las siete y media de la noche, Boca Juniors es local contra Libertad. Se anuncia Zambrano desde el Vamos. Nuestro saero está dando la obra en Boca. Y hoy día, si el equipo Ceney se gana el partido, habrá logrado su clasificación ya a la siguiente etapa, a falta de una fecha en la Libertadores. Así que la distancia, éxito para Zambrano. Hasta aquí nada más. Mañana vuelvo con más información para contarles, espero, buenas noticias del deporte peruano y lindas noticias del deporte internacional. Mañana comienza la final de la NBA. Pero eso lo contamos ya mañana, por cortesía de nuestros auspiciadores, de Odonto Vera, del restaurante Osú, por supuesto también de contabilidad financiera y de Puro Tumbes. Gracias a ellos, volvemos mañana para seguir hablando de deporte.